A ocho años de la muerte de Hugo Chávez, Venezuela se ubica en las antípodas de aquel momento en el que el país no tenía sanciones económicas y la pobreza extrema era poca. Aquí una lista comparativa de ocho aspectos de la Venezuela que dejó el mandatario fallecido el 5 de marzo de 2013 y la que se vive hoy bajo el mandato del presidente Nicolás Maduro. En temas de migración, el país recibía en el primer trimestre de 2013 gran flujo de personas provenientes de países como Colombia, Perú o Ecuador, quienes apostaban por su riqueza. Ahora son casi 5.5 millones de venezolanos los que han migrado a otros territorios en busca de mejores condiciones. La inseguridad en el año que murió Chávez, el país registró casi 25.000 homicidios, siendo este uno de los principales problemas por los que su gente emigraba hacia otros países. Hoy, según el Observatorio Venezolano de Violencia, las muertes violentas fueron 11.891. El estado fundado por Chávez controlaba cada dólar o moneda extranjera, pues así lo dispuso el presidente hasta su muerte. Ahora los venezolanos manejan más dólares que bolívares, en medio de una dolarización de facto que se impuso a la fuerza debido a la escasez del papel moneda nacional y a la constante devaluación de estos billetes. La animadversión de Chávez con el imperio norteamericano lo llevó a calificar al presidente George Bush de diablo y expulsar al embajador estadounidense en 2010. Esta enemistad no escaló más hasta que Maduro se hizo con el poder y desde entonces, Estados Unidos ha emitido más de 400 sanciones económicas, una política a la que se han sumado otros países americanos y europeos, lo que se ha traducido en un bloqueo comercial. La oposición cuando Chávez se mantuvo en el poder estaba fortalecida. Ahora, tras varias derrotas electorales y apuestas fallidas, la oposición está desmembrada. Y por último, la Venezuela de Chávez ayudó con millones de dólares en el desarrollo de países desfavorecidos. La Venezuela de Maduro requiere ayuda humanitaria urgente, pues millones de ciudadanos tienen necesidades básicas insatisfechas.